Madrugar, investigar, contrastar, valorar, transmitir, acercarse, atreverse, escucharte. Ángels Barceló, en Hoy por Hoy. Cadena Ser, la radio. Pero si es 9M. Es 9M, ¿no? Es 9M, claro. Pues habrá que hacer programa, que también hay derecho los martes esta gente a escuchar un programa, hombre. Hagámoslo. Pero... Ahora ya sí. Hoy de los días más clavados, ¿eh? Hoy ha sido sensacional, ¿eh? Después de celebrar el silencio, llega el ruido. Eso que la cadena Ser te dice que no. No. Te dice no al ruido. ¿Sigue eso? Ahora nos han puesto en YouTube, nos han puesto otro anuncio delante, ¿no? ¿Sigue Ángel Barceló? Vale. ¿Sigue Ángel, no? Claro. Está Ángel diciendo no al ruido y a continuación nosotros. Ruido. Exacto. Pero el de ahora ya no es el del ruido, ¿no? ¿Ahora qué es? ¿Otra cosa? Ahora estamos a favor del ruido. Antes, pues creo que antes era no al ruido y ahora es no al papanatismo. Y también nos ponen a nosotros después. Joder. ¿Pero qué es? Yo ya no sé. Alex, descríbeme aquí con 4 o 5 palabras de qué va el... ¿De qué está en contra de la ser ahora? A ver. Nos están queriendo decir algo, de alguna manera. Sí, sí, sí. Y claro, por no decirnoslo a la cara. Ahí nos quieren mandar un mensaje. ¿Los datos doy por hoy? A la audiencia. Ah, que van guay. Que van muy bien, ¿no? Pues un fuerte aplauso para Ángel Barceló. Venga, vamos ahí, vamos. Ángel. 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 También para David Broncato. Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa? Por supuesto, para Ignatius Farray. También. ¿Y para qué qué? Para Héctor de Miguel. ¿Y cómo no para Toque Peito? Y Alex Piracho. ¿Y cómo van a acordarse de Bea Polo? Bea Polo hoy. ¿Y quién? Y faltaba alguien, ¿no? Pablo Palacios. Pablo Palacios. Lacónico. ¿Quién más? ¿Quién más? Vinicius Tanque. Vinicius Tanque. Bravo. Ay, para Unionistas. Líder todavía. Unionistas. El equipo femenino del Granadilla. Bravo. Las chicas del Granadilla. Y para José Luis Corcuera, que le dio un golpecito, reconozcáis. Y para el Movistar Estudiantes. También. Bueno, y para Movistar en general como empresa. Movistar. Y Jordi Évole, que tiene una enfermedad que a veces se ríe y se queda... Le baja la tensión muscular. Va por ti, Jordi. Vamos, Jordi Máquina. Y a Ibai, que es un referente. Ibai. Es un tío que tiene la cabeza bien amueblada. Muy bien. Vale, y para las empresas farmacéuticas pequeñas. Las pequeñas. Las que no descubren nada. Las que hacen cosas por si te pica un codo y tal. Hostia, bravo. Atención, que esta no te la sabes. Esta no te la sabes. No pones de aplaudir. Hay una escultura en un sitio de Rusia. Bravo. Como homenaje a los animales muertos en experimentos. Bravo. Que sale una rata, atención, sale una rata tejiendo una cadena de ADN. Bravo. 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 Y por los días, los supermercados, pero los que son franquicias. Y un aplauso para Kropotkin. ¿Os acordáis? Kropotkin. 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 El anarquista. Máquina. Kropotkin, Máquina. Y Saida Agüita. ¿Para quién? Saida Agüita. Muy buena. Bravo. Y muy buen africano. Sí. Y para Fermín Cacho. Vamos, Fermín. También. 1.500. A ver, empieza. Nacho, pero aplaude, aplaude. Espera, es que estoy buscando lo de la rata. Pero no vale buscar cosas. O sea, se está aplaudiendo, Nacho. No, no. Yo creo que esto es muy bueno. Pero, perdón. Se está empezando a contemplar, a hacer el programa entero aplaudiendo. Se está empezando a contemplar. Hola, soy Juan Mata. Un aplauso para Juan Mata. Juan Mata, Máquina. Juan Mata, que... Nacho, aplaude, aplaude. Espera. Ya lo has contado. Un aplauso para la gente que ha rehabilitado la estación de Canfranc. Vale, y un aplauso... En Huesca. Para esos trabajadores que están en la estación de metro de Gran Vía. ¡Bravo! Que dicen, ya se va a acabar, y luego no. Y un aplauso para que conduce el ramal. Que llega a Ópera, se baja del tren. Y dice, y para Príncipe Pío. Y se va para otro lado, y a Príncipe Pío. Y llega a Príncipe Pío y dice, y para Ópera. Y para Ópera. Ese sí es un héroe. ¡Bravo! ¡Bravo! Y para... ¡Bravísimo! Para los profesores de tenis de la Casa de Campos. ¡Oh, qué buena gente! Hola, amigos, soy Falete. Un aplauso para Malete. Falete, un aplauso. De repente hay mucha gente que se suma al carro. Para saludar. Sí, sí. Un aplauso para Kira Miró. Vamos, Kira, muy bien. Un aplauso... Un aplauso... ¿Quién es Tenerife? Sí, sí, sí. Toda esa gente es Tenerife. Toda esa gente es Tenerife. ¿Qué está aguantando ahí? En la isla. Un aplauso para el año 1211. Muy buen año aquel. 1211. Nunca se me olvidará. Muy buen año aquel. Se dice poco. Nacho, lanza un aplauso que se nos acaba. Te estás perdiendo lo de la rata. Yo estoy empezando a perder fuerza, ¿eh? Es que parece que no, pero joder. Hombre, claro. A ver si te va a dar otro infarto de eso. Por aplaudir. Otro gas. Nacho, lanza un aplauso para alguien. Hola, ¿qué tal? Soy Melendi. ¿Quién es? ¿Cuál otra vez? Melendi, Melendi. Melendi, Melendi. Hola, ¿qué tal? Soy Melendi. Un aplauso para Melendi. Vamos. Un aplauso para Melendi. Melendi, el ciclista este belga que era futbolista. Qué máquina. Y un día dijo, voy a coger la bici. Y le dijo el padre, pero tú eres un máquina. Claro. Y luego se ha caído y se ha roto la cadera y ya no estás máquina. Bueno, oye. Venga, Renko. Con la cadera rota ya no triunfa. No. Recupérate. Hola, soy Carlos Francino. Hola, Carlos. Un aplauso. Pero, un aplauso para los técnicos que han grabado tantos cortes de oro. Soy no sé quién. Venga, vamos. La gente grabando cortes. Uf. ¿Cuánto llevamos, Ale? Es que no hay tanta gente a la que agradecerle cosas. Seis minutos, ¿eh? Seis minutos. Quedan veintidós. No hay tanta gente a la que agradecerle cosas. A ver. Lo que vamos a hacer es ir rebajando en el altenso del aplauso, pero... Mira, 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 mira. Y en el fondo, en el fondo... Intentamos no parar de aplaudir los veintisiete minutos. Es difícil, ¿eh? Parece... Es una rata... Puedes buscarlo. Enséñalo, enséñalo a la cámara. A cámara. Que está como tejiendo un jersey, pero en vez de un jersey es una doble hélice de ADN. Pues esta es la estatua homenaje. A los animales caídos en laboratorio por el bien de la ciencia. Un aplauso para Watson y Crick, que investigaron mucho estas movidas. Hola, ¿qué tal, amigo? Hombre, Mariano, un aplauso para ti. Vamos, Mariano. Máquina. Lo que pasa es que al último que le dedicamos un aplauso ya no va a ser con la misma intensidad que el primero. Un aplauso para quien quiera que sea. Un aplauso para el único padre de la Constitución que queda vivo. Es verdad. Un aplauso para él. ¿Qué es? Miquel Roca. Creo que no. Por ejemplo. O... Regno de Miñón. Uno de los dos. Uno de los dos era. ¿Qué hacemos? Hostia, tengo un buen fitness. O sea, estaría gracioso aguantar así 28 minutos. Pero cansa, ¿eh? Que estoy yo, estoy ya bloqueando. Y además el ímpetu de decir cosas graciosas ya va perdiendo fuerza. Pero os dais cuenta de que al final, por una especie de simpatía, acabamos aplaudiendo al mismo tiempo. Verdad que al principio cada uno era todo más... Se va sincronizando. Todo era más aturullado. Claro. Y nosotros mismos nos vamos acompasando. Sí. Hola, soy Madonna. ¿Soy quién? Madonna. 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 ¿Pero quién ha grabado todo eso? Tony Aguilar. Un aplauso para Tony Aguilar. Venga. Un aplauso post-mortem a Joaquín Luqui. Joaquín Luqui, es verdad. Un aplauso, fíjate tú. No sé si vamos a aguantar, ¿eh? Vamos ya. Nacho, aplaudo, aplaudo. Ahora que dice post-mortem. Sabes lo que... Creo que lo he inventado yo. Es shippear a gente muerta. No shippear a personajes de ficción. No vamos a llegar, ¿eh? No. Igual es mejor parar antes del tiempo, ¿eh? A la de tres, ¿eh? Yo es que soy... Hola a todos, ¿qué tal? Soy Amaya Montero. Un aplauso para Amaya. A la de tres. Vale. Una, dos y tres. Uf, madre mía. Madre mía. Madre mía, qué gusto. Amaya Montero, joder. Amaya Montero no se... Nos ha fraudulido desde allí. Amaya Montero no se merecía un aplauso tan desganado, ya. Ya, es verdad. Es que no se ha metido al principio. No se ha pillado al final, ya ver. Amaya Montero... No es nada personal. Los primeros dos discos de la oreja de Van Gogh eran la puta hostia, ¿eh? No seré yo el que... Eran de dos orejas. Eran de dos orejas y rabo, ¿eh? Estaban guapísimos, ¿eh? Era una colección de singles, ¿no? De pelotazos uno tras otro, ¿no? Solo pienso que no sea jueves para poder cantar alguna, porque es que eran increíbles, ¿eh? Claro. Y ahí estaba el A del 28 y todas estas. Sí, hombre. Llega tarde. Y la de... Es un reloj roto que me nani rota... No me acuerdo, pero estaba guay. Mucho temor, ¿eh? Pero la ponían en el autobús para ir al instituto. Claro. Es que nos hemos desgastado de energías, ¿eh? No, es que yo ahora estoy cansado, ¿eh? Claro, es que al final... Yo sabía que iba a llegar gente potente al final y ya no nos iban a caer fuerzas. El aplauso a lo tonto puede ser un ejercicio. Hombre, a ver. Puede ser que... Hombre, al igual que hiciste la... Tiene un poco de aquí de... Que hayamos hecho un poco de algún... Esta parte exterior del brazo. Hay risoterapia, que consiste en relajarse muscularmente a fuerza de... Un pelín de hombro, ¿eh? Un pelín de hombro. Porque... No hay aplaudoterapia. Claro. Aplausoterapia. Aplausoterapia. Si el aplauso fuera un buen ejercicio, pues se lo recomendaría a la gente... Eso es. ¿No? La gente en los programas de televisión y en los teatros iría... ¿Qué es más ejercicio? ¿Abuchear o aplaudir? Hombre, yo creo que aplaudir. ¿Aplaudir requiere más esfuerzo? Hombre, solo que sea un abucheo muy... Abucheo ya... Abucheo con pataleo. Abucheo pre-revolucionario. Claro. Abucheo de la gente que va al Congreso a abuchear y según están ahí, dicen ya que estamos abucheando. Ya. Teniendo aquí estas piedras. Es verdad que la euforia... La euforia desgasta más que... Que la de sí. Que el odio. Sí. Bueno. Abume. Bueno, no te creas, ¿eh? No sé. De repente ha salido ahí algo muy piliagudo. Tendría mi duda, fue claro. Es que... Deberíamos hacer... Yo necesito hacer 5 o 6 minutos de programa ahora de sosiego. Yo te tenía de hecho que preparar... Fíjate, no sirve para esto. Te tenía que preguntar una cosa. ¿Es sosegado? Es muy sosegado. De hecho, sirve para sosegarse. Vale. ¿Tú te acuerdas que aquí salió el tema de vídeos que todo es como muy simétrico o pinzas que encajan? Sí, hombre, claro. ¿Cómo se llama eso? Si los intenté yo buscar, que los buscamos un día de la semana de casa. Pero que tiene un nombre, que hay vídeos y hay gente que tiene trastorno sosiego compulsivo y que ver ese tipo de vídeos le tranquiliza. A mí sin tenerlo tal cual me relajaba mucho. Pero tiene un nombre específico, ¿cómo buscas tú eso? No sé qué, Trigger. Sí. Sí. Vale, vale. Como para... Pues yo tengo mi Trigger, que sin saber todavía si se llama así. Sí. A mí lo que me tranquiliza, y lo he utilizado estos días para poder dormir, es, como te decía antes, shippear a personas muertas. O sea, personas ya muertas, shippear, que viene de relationship. Yo pensaba que venía de oveja. No, no. Y viene de relationship. Y es dos personas muertas que a lo mejor en vida no se conocieron. A ti te gustaría que hubiesen sido pareja. A mí me gustaría que hubieran sido pareja. Y pienso, es más, pienso lo que hubieran ganado sus vidas, y lo felices que hubieran sido sus vidas, si ellos efectivamente hubieran sido pareja real. O sea, imagino parejas que hubieran sumado, hubieran sido más felices cada uno de lo que ha sido por separado, juntos. Por ejemplo, Franco y Lola Flores. Franco y Lola Flores. Esa es una buena. Claro. Pero, no, no, literalmente. Lo que le faltaba al uno, lo tenía. Sin fantasear. O sea, igual el apoyo, el apoyo, o sea, Franco podía ser temido, pero no tan querido. Claro. En cambio, la faraona. Esa es verdad, es verdad, es verdad. Claro. Y luego. Franco y la jovencita Rita Barberá. Porque a lo mejor sería una adolescente. Sería la típica, como el otro día, o sea, ayer la porta, el vídeo este polémico, que viene una fan a saludarle. Llámame cuando tengas 18. Claro. Eso le podría haber dicho a Franco a Rita Barberá. Luego, perdón. Llámame cuando tengas 18. Creo que luego no era esa la cosa, ¿eh? Que se le... O sea, que no era... No, lo que yo vi es el mensaje de la muchacha diciendo en Twitter, tengo 30. Tengo 35 años, y aparte la madre le decía allí que algo como que ha dicho que llámame, que métela a trabajar, y le dijo, pues sí, llámame cuando tengas 18 años. Algo así. Ahora sí. Ni siquiera la porta tiene tan poca vista. Ni la porta es tan fucker. Claro, ni la porta va tan loco como para decir eso con 50 cámaras alrededor. Aunque siendo la porta... Es que era creíble. Era creíble. Era creíble. Si no es de ver, es de trozos. Pero aquí que estamos siempre contra las fake news, ¿no? Nos gusta hacer fact-checking. Esto es la C. Esto es la C. Aquí se pone un chiste, pero lo que no es, no es. Pero también te digo una cosa. Si el mismo día... Y felicitamos a Joan Laporta por de nuevo... Por supuesto. Y su primer afichaje va a ser Luis Suárez. Claro, eso te iba a decir. Se van a volver a traer a Luis Suárez. Que Luis Suárez nos paga 120 millones por Luis Suárez. Yo creo que... El vaso a fichar a Luis Suárez por 120 millones. Es lo que le hacía falta al barrio. Y con esos 120 millones fichamos a Ansu Fati, a Ricky Puch, a todos. Lo que yo quiero decir... Joan Laporta, ¿eh? Joan Laporta. Otra vez. Otra vez. Al loro. Es como el florentino. La buena fue la segunda. La segunda, claro, claro. Es verdad, eso al futuro. Es verdad, atención, ¿eh? Pero lo que yo quiero decir es que si el día que te reeligen, presidente del Barcelona, tú tienes una fake news, eso es admisible. O sea, si fuera un día intrascendente para Laporta y que le saquen una fake news como que le estás tirando los tejos a una menor, eso es injusto. Pero, joder, el mismo día que le vuelven a elegir democráticamente, ahí pueden colar dos o tres fake news. Claro. Es más, sin que le haga mella. Claro, porque es el presidente nuevo. Claro, en cualquier otro momento de su vida, esto le podría haber herido, como diciendo, joder, con los fuckers que hubiese sido. Hombre, a ver, luego los vídeos de la celebración posterior, de 15 energúmenos sin mascarilla en un sitio cerrado, cantando. Ya, es verdad, sí, sí. Es verdad que... Cantando la copa del mundo nuestra. Está feo. Es verdad que... La copa del mundo. Está feo, ¿no? Lo que quiero decir. Laporta. Pero de eso no me enteré, perdóname. ¿Qué fue lo que pasó? Mira, espera. Pero está en una especie de cobertizo, ¿no? Te lo enseño a ti. Sí. Quiero contrastar. Yo soy la piedra de toque. Estaban celebrando que habían ganado, supongo, pero estaban muchos metidos en un sitio bastante cerrado. ¿Y fue muy turbio? No, por lo de la pandemia. Ah, vale. El tema de la... Entiendo, a lo mejor no era adecuado esa falta de distancia. Claro, claro. Lo que pasa es que, claro, has ganado otra vez. La presidencia del Barça. Claro. ¿Cómo no vas a estar...? El puesto político más importante de España... Es la presidencia. Después del presidente del gobierno, el presidente del Real Madrid y el presidente de la región de Murcia. Estamos obviando a drede al rey, porque el rey, afortunadamente... No es un cargo político. No ejecuta. Efectivamente. Es que el rey no hace nada, ya lo hemos dicho aquí. Sí. Es que está para eso. Mejor. Es que eso es lo que debería... No queréis ver a un rey haciendo cosas. No, no. Tomando decisiones reales. Para una vez que hizo cosas... Que cuando las hace... Que esa gente ha estudiado... Ya, se te va automáticamente a Fernán Gómez. No, se me va a Manolo Gómez Burr. Ah, ¿no? ¿Cómo es? Estudiado en el de... ¿Era Manolo Gómez Burr? No, era... ¿Cómo se llamaba? Alexandre. Ah, Vicente Alexandre. No, Manuel Alexandre. Manuel Alexandre. ¿Cómo era? Vicente Alexandre es el poeta. ¿Cómo era? Esa gente ha estudiado... ¿Qué cabrón? Bueno, era Alexandre que le preguntaba a los directores cuando le contrataban y tenía que hacer la sentencia. ¿Con tembleque o sin tembleque? No sé si es eso. Son precios distintos. A ver si el tío hablaba perfectamente. Claro, claro. El tembleque era un extra que le aportaba. Era bilingüe en francés el cabrón. Ah, ¿sí? Sí, sí. Yo sé muchas cosas de Manuel Alexandre. Si querían tembleque, el caché... Es otro precioso. Bueno, pero no nos olvidemos de los... Por favor. El rey que no haga cosas. Mejor, mejor. Pues mira, tengo una actriz de esa época que me parece trochipeo que es Jesucristo y Grasita Morales. O sea, es la típica pareja. Ah, ¿no tienen que ser contemporáneos? Por supuesto. No, no, no. Eso tienen que ser muertos. Porque los muertos viven en un limbo. Sí, sí, sí. Donde consiste el tiempo. Donde las edades se equiparan. Ni siquiera tienen que tener la edad a la que ellos murieron. Vale, vale. O sea, están muertos y como tales se prestan al chipeo. O sea, ¿puede ser Gengis Khan con Camilo VI? También. Esa es buena. Yo lo que veo de la pareja de Jesucristo y Grasita Morales es que Grasita Morales, con las preocupaciones que tenía que tener ese hombre... Sí. O sea, bueno, lo del Calvario directamente, él era el que... El primer Calvario lo sufrió él. O sea, si alguien tenía peso sobre sus hombros... Se inventó el Calvario. Si alguien tenía una cruz que llevar sobre sus hombros, literalmente era Jesucristo. ¿Qué menos que llegase a casa ese hombre y su pareja fuera una persona agradable o muy positiva de... Dicha lechera. El Mesías ha vuelto. Que nadie le llamaba el Mesías, salvo ella. Sí, en esa época. Era el roleplay que tenían ellos como pareja. Ella le llamaba el Mesías. Entonces, bueno, me parece que es un tema que da más juego del que parece. Porque otro tema, otro tema que quería sacar... Esto podría derivar en un juego de mesa. Sí, es que creo que... Yo es que fíjate que nunca he inventado nada. Sí, hombre. Bueno, pocas veces, tío. Pero yo creo que si pasaré a la historia como cómico, será por haber inventado el shippeo de muertos. Si pasase. Si pasase. Si pasare, claro. O si pasare. O si pasare. Si pasare. O si pasara. Si alguien me recordara. Si pasara o pasase. Sí mismo. No, si pasare no, discúlpeme. Si yo pasare. Yo creo que no. Eso no, eso es un juntivo. ¿El futuro de subjuntivo? No vale. No vale en este caso. Bueno, no. Es si pasara o si pasase. No sé. Pero el futuro de subjuntivo valdría también. Yo creo que no. Hombre, que no. Que no. Se pone ahora que no. Yo creo que no. Pero cuente en pleque, cuente en pleque. Que me digas que las estrellas no son fugaces. Que pase. Pero el futuro imperfecto de subjuntivo. Bueno, ahora está lanzando un triple. Está lanzando un triple. Yo creo que no vale en este caso. Voy a consultar. Si yo pasare a la historia, no vale. Sí, sí vale. No vale. Si yo pasara, sí yo. ¿Dario? ¿Cómo que Darío? Darío Villanueva. Ah, pensé que Rubén Darío. Sí. También. Qué otro muerto. Buen shipeo. Buen shipeo. Rubén Darío y... Y Darío Villanueva. Bueno, es que no está muerto, claro. Pero no. Rubén Darío y... Con... Con Jengis Khan. Jengis Khan es el comodín. Es que lo quieren para cada todo con Jengis Khan. Bueno, es que de hecho fue así. El otro día, ¿no diste tú el dato? De que el ADN de Jengis Khan... Hay un porcentaje alto de la población europea, en plan un 3% o un 5% que son descendientes de Jengis Khan. Es que Jengis Khan sí queda por ahí diciendo, cuando tengas 18, llámame. Llámame. Es que Laporta es un puto crío. Habla con Jengis Khan. Sí, entonces yo me gusta emparejarlo con Jengis Khan. Es verdad. Cualquier pareja que quede por ahí libre, Jengis Khan seguramente... Investiga, investiga. Lo tiene. Investiga que vas a quedar como una puta mierda. Pero, de verdad, mientras tú investigues... O sea, lo que quiero decir es eso. Que si yo algún día tengo el privilegio de pasar a la historia de la comedia, creo que lo haré, efectivamente... ¿Con este juego? Con este juego. El shipeo de muertos. Yo creo que no es. El futuro es subjuntivo. El futuro es subjuntivo. Pero no vale para eso. Que sí vale. Si yo pasare, no. ¿Pero qué dije yo? Si yo pasare será por esto... Si yo pasara... No, es que te puedo decir... Tú te puedes decir... A ver, es que el subjuntivo ya lleva implícita... Me dirán que yo pasare... No, 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 porque el subjuntivo lleva implícito ya... No vale, no vale. ¿Cuál es la frase que estamos juzgando? Si yo pasara o pasase a la historia... No puede decir si yo pasare a la historia. Si yo pasare o pasase... Sí, señor, de la misma manera que puedes decir, a donde fueres, haz lo que vieres. Espero eso es distinto. No, señor. No tiene nada que ver. Pero pasare es un... Bueno, vale. Es un old school. Si tú puedes decir, a donde fueres, a donde eres, puedes decir, si yo pasare a la historia, porque es el mismo tiempo... No, eso me pedirían que yo pasare. Me pedirán que yo... Pues no, no, te estás dando cuenta tú ahora mismo. No, estoy intentando ayudarte, estoy intentando ayudarte. No, no, no. Que yo pasare... Si yo pasare a la historia, no. Es que yo pasare a la historia... Que yo pasare a la historia... Es lo mismo. No es lo mismo. Y por eso no vale, no vale tampoco. Es que sí se puede. A ver qué hacemos ahora, eh. Enfócame, Bea. Y con estos bueyes tenemos que arar. ¿Cómo lo resolvemos? Estaría fe a llamar a Isaías, ¿no? No, no, no. Esto no lo podemos llamar a Isaías. Esto tiene que ser. Isaías no se puede meter en este falso. Esto se resuelve aquí. Como hombre. Pero pasare no es una cosa... ¿Cuándo? ¿Una cosa muy antigua? Sí, eso es. Un anglicismo, no. Un arcaicismo. Un arcaicismo. Es un tiempo verbal que no se usa prácticamente. No se usa, pero... Pero es... Pero si se usare... No. Si se usare... Si se usase... Sí, señor. No. Porque ahí no puedes decir. Puedes decir si se usara, pero no puedes decir si se usaría. No, claro que no. No, que seas de burgos para arriba. Y por lo único que iba a pasar a la puta historia, y me estáis ensuciando la memoria... Sí, perdón. Ahora la gente se va a acordar más de vuestra puta conversación, de vuestra polémica bizantina. Perdón un momento. Me juego lo que quieras a que si yo pasara o pasase. Mi única oportunidad es pasar a la historia. Y me están pisando en mi momento. Eso ya da igual. Me están pisando en mi momento. Eso da igual. Vamos a ver, vamos a ver. Me juego lo que quieras... Que esté rey dicho... Digo que esté rey dicho. Que esté bien dicho, si pasasa, si pasasa. Bueno, bueno, hombre, por favor. Hostia, pasasa. Con tembleque o sin tembleque. Pasasa. De pronto un señor en Venezuela le que se le empiece la puta olla. David Norsi, lo que se dice es pasoron. Pasasa. ¿Sabes una buena... Un buen nombre por una productora de comedia? Pasasa. O Rizasa. Rizasa. Rizasa es buena. Tú has dicho si yo pasara a la historia. Yo ya no me acuerdo de lo que dije. Si podemos... Hostia, esto... ¿Alguna vez hemos dado para atrás al propio programa? Se puede, ¿eh? Yo creo que ya hemos hecho todo. Bueno, no. Creo que hemos escuchado otros programas. Y nos hemos escuchado nosotros mismos un programa ya hecho. Pero en el mismo programa darle para atrás y volver a escuchar efectivamente lo que dije. Yo he dicho que si pasase... Yo es que no digo... Si pasara o pasase. Si pasara o pasase. Y tú has dicho si pasare. Está bien dicho. Está bien utilizado ahí. Yo digo que también... Yo digo que eso no. Que a mayores... Y yo digo que si pasare está mal dicho. Pues yo digo que lo que dice David es correcto. Y lo que tú dices es correcto, pero ya es rizar el rizo. Siendo correcto. Yo creo que es incorrecto. Pero ya es rizar el rizo como que es innecesario. Es un alarde. Es incorrecto. Exacto, es un alarde. Es un alarde, pero no es incorrecto. Es incorrecto. El futuro subjuntivo denota un grado de incertidumbre e improbabilidad que solo él expresa. Y es exactamente lo que está diciendo Nacho. Hablando de un futuro de incertidumbre e improbabilidad. Ladies and gentlemen of the jury. Y ya está. No lo sé. Podemos volver a escuchar efectivamente. Y luego dice que se utiliza mucho en las leyes. Actualmente. Claro. Porque las leyes admiten... Y pone un ejemplo que... Ese arqueicismo. Claro, mira el ejemplo que pone, que no había otro. El que matare al rey será castigado. El que matara o matase. O sea, con lo... También se puede decir el que matara o matase. No, porque es distinto. El que matare. Pero, claro, porque queda... Es verdad que queda antiguo, queda teatral, queda... Si me apuras, acartonado. Pero es valido. Mira cómo lo explico aquí. Porque si tú pones lo que te está pidiendo el cuerpo, que es el que mate al rey será castigado, das por hecho que eso va a pasar, prácticamente. El que mate al rey será castigado. Y sin embargo, el que matare expresa una improbabilidad. Un desiratio. Un desiratum. Tenemos exactamente como lo hemos formulado antes, a ver. Será por haber inventado el shippeo de muertos. Si pasase. Si pasase. Si pasare. O si pasare. Si pasare. O si pasara. Bueno, sí, sí. Es que es lo que estamos diciendo primero. Un aplauso a Coque. Gracias, Coque. La verdad es que no ha servido para nada, pero... Ese técnico volviendo sobre sus propios pasos. Y otro aplauso. Claro, te imaginas. Bueno, no sé, no sé. Yo esta discusión no se va a... No lo tenemos 100% claro ninguno de los dos. Tampoco tú te la atentes que lo tienes claro, ¿eh? Yo tampoco. Pero bueno, voy... Esto es bonito, que hemos empezado los dos muy firmes y poco a poco... Se vamos reculando. Yo mantengo que si yo pasaré a la historia está mal. Es que está mal. ¿Y tú mantienes lo tuyo? Que está bien. Yo creo que se puede usar. Se puede usar en un contexto teatral, en un contexto retórico. En un contexto... Queda excesivamente retórico. Pero es admisible. Exacto. Es admisible. Es como bien ha dicho Daldes, es un alarde. Es un alarde. Es una floritura. Mira lo que se hace. Sí. Exacto. Es una pirueta. Claro. Pero el ejemplo que dijiste del rey es muy válido también. Si yo matare al rey... Claro. Si yo matare o matase. El que matare al rey... El que matare al rey... No es un desiratium. Es lo que tú dices. Si te dije el que mate al rey, es verdad que ahí matar al rey ya está más próximo. El fin de la monarquía ya está más próximo. Pero digamos que el que matare, ahí queda como que la república todavía tardará en llegar. Exacto. Hay una improbabilidad. Hay un... Eso. Y a lo mejor sí llega. Sí llega. O sea, que a lo mejor ni se la espera a la república. Y por eso tú dices el que matare. ¿Cómo sería? En un futuro fantasioso. Pero no en todas las... ¿Existe el tiempo futuro fantasioso? Sí, claro. Es en el que estamos viviendo ahora mismo. ¿Y futuro republicano? ¿Existe como tiempo verbal? No sé. ¿Futuro republicano? Claro, cambiaría todas las partes. Vale. Bueno, pero... Hay que matar al... Vale. Si yo robare, tú puedes decir el que robare. El que robare será condenado. Claro, pero son distintos. Porque el que robare es como una cosa que... Queda con un puntito irónico. El que robase. Y lo otro... Si tú... Si el juez le dice al ladrón... Si el que robare... Si tú... El que robare... Queda como que se está riendo del reo. Se ríe del reo. Joder, se ríe del reo, ¿eh? Se ríe del reo. Parece una matopeya de una carpintería. Sí, sí. ¿Quién tiene razón en este debate absurdo? Dejad en los comentarios de YouTube... Pero espera, es que... Vuestra opinión... No me dejáis decir por lo que yo voy a pasar a la historia. Y encima se acaba el programa, ¿eh? El debate. Venga, a lo del juego, perdón. No, 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 tranquilo. ¿Queréis cólera tu speech? No, no, que ya está. Que ya lo pongan en los... Ah, va, que a partir de ahora el debate empieza en vuestras casas. Exacto. Eso es. No acaba aquí la diversión. Exacto. Que los siete años que vamos juntos como amigos, que se hayan roto por esta conversación, también se va a romper vuestros hogares, en vuestras casas, por la misma temática, por la misma problemática. Porque si yo pasara... El que veía, David me estaba mirando, pero tenía una mirada que... No te estaba viendo. No, no me estaba mirando. Él estaba mirando hacia acá, pero con los ojos nublados y tiempos verbales pasándole por la cabeza. Se denuncia porque te mira, pero mira para arriba. Sí, sí, claro. Como cuando va con el patinete, que se salta todos los semáforos. Claro, porque pasara o pasase... Argumenta, David, argumenta. ¿Qué tiempo verbal concreto es? No se baja del burro, el cabrón. Pasara o pasase debe ser el subjuntivo, el pretérito... No, es el presente. No, el presente es pase. Eso es. Es el pretérito. Era mi gran invento. Era mi gran aportación. Y lo otro es el futuro, del subjuntivo. El subjuntivo futuro. Dios mío. Qué lección de humildad me estáis dando. ¿Esto era lo que iba a ser mi gran aportación a la cultura cómica del siglo XXI? ¿Lo estáis pisoteando con vuestra discusión bizantina a propósito de tiempos verbales? El no pasarán... Si hubiese sido no pasarán... Cuando me mira como miratrueba, es que está pensando en tiempos verbales. El no pasarán, claro, como el futuro, daba por hecho tu futuro indicativo. No se podía haber confundido con no pasarán. Igual les lo estaban diciendo de otra manera. Claro. ¿Cómo tal? Si no pasaran. Por favor, si no pasaran. Estaría bien si no pasaran. Porque vaya si pasaron. Ay, Dios mío. Claro, es que era mi única oportunidad. No pasaran. Por favor. No pasaren. No pasaren se puede decir. Si no pasaren se dice. La expresión no pasaren tiene algún tipo de validez en algún tipo de contexto. No pasaren. No pasaren. No pasaren, no pasaren, no pasasen. Me estoy volviendo loco, ¿eh? Si quieres la república, no pasaren. Claro. Kurt Cobain y Gloria Fuerte. Vamos. Todo esto era mi gran obra. Era mi gran obra. Y se ha quedado en aguas de borraja. No, has pensado ya un poco la dinámica del juego. Bueno, la dinámica del juego. Todo esto se sostiene sobre el fundamento de que el cerebro humano que ha desarrollado el lenguaje, sobre todo es muy bueno en chismes. En fantasear cosas que no vienen a cuento. En cosas gratuitas que no sirven para nada. Es verdad que si nos ponemos podemos afinar mucho y elaborar un método científico, lo que sea. Pero el lenguaje básicamente sirve para chismear. Para chismes de mira quién está con quién. O mira a ver quién está con... Para los chismes de toda la vida. Para, no sé cómo hay otra palabra, para definir... Chascarrillos. Los chascarrillos o... Chismear. Chismear o... Los cotilleos. Los cotilleos. Estamos especialmente diseñados para eso. Entonces pienso que shippear muertos recoge toda esa tradición del ser humano y le da una dimensión... Una trascendencia. Una trascendencia histórica. Inmortal. En el sentido de que no solo estamos shippeando a dos personas, sino dos mentalidades. Por ejemplo, Gloria Fuertes, que para mí es la primera Pussy Riot. Pienso que hubiese sido mucho mejor pareja que Kurnilov para Kurt Cobain. Pero ya mayor. O sea, como una sugar mami adoptando a Kurt Cobain con 26 años. Que fue la edad en que se suicidó. 27. O 27. O 28. 27 de febrero. Si sudara. Suicidares. Si suicidara. ¿Cuándo se suicidara? Ahí no, porque sí se suicidó. Ah, bueno. Ahí no. Ya es un hecho. Ya es un hecho. Prince y Juana de Arco. Prince y Juana de Arco. Uno muy bueno. ¿Por qué? ¿Por qué lo has pensado? Simplemente por... Porque Prince era muy talentoso, pero un poco dejado también para algunas cosas. Le gustaba fluir. Mientras que Juana de Arco eso era un bulldozer. Vale. Y a lo mejor le balanceaba un poco su manera de ser. O sea, era una persona muy centrada. ¿Balanceaba o equilibraba? Balanceare. 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 Aquí he hecho un false friend. Claro. Un false friend, ¿se dice? Un false friend. Un false friend. Claro, porque en inglés se diría balance. Sí. Y lo he dicho en español. Aquí balanceare es orfilar. No doy una. No doy una o no dare una. No diere. No diere. Michael Jackson y Ana Frank, en el sentido que los dos fueron niños prodigios. Sí. Uno en el baile y otro en la literatura. Vale. Y a lo mejor de niño se tienen cierta afinidad. Vale. Por eso. Y fíjate, este me pone un montón porque es un rollo bollo súper potente. Lady Di y Carrie Fisher. La que hizo de Princesa Leia. Sí, sí, sí. Pienso que hubiera sido buena pareja. Hubiera sido buena pareja. Sí. Y no sé, la verdad es que si te empiezas a pensar, este es el nuevo juego de las próximas navidades. La duquesa de Alba y River Fénix. Oh, esa es muy buena. Pienso que también hubiera sido. Es que de verdad, empiezas a hablar y luego, pero que no quede ahí, sino que la otra persona te lleve un poco contra las cuerdas como diciéndote, pero ¿por qué? ¿Por qué estas dos personas...? Claro, te da para debate. Hay que argumentarlo. Hay que argumentar porque esas dos personas en tu cabeza encajan de una manera. Y te voy a decir una cosa. Segura que en mente acabas revelando muchas más cosas íntimas tuyas al imaginar ese shipeo entre difuntos en tu cabeza. ¿Por qué tu cabeza ha tendido a tender a ese puente? Es verdad, puede ser. Lo que pasa es que yo creo que todos iríamos un poco a la comedia. A la comedia. Claro, a la reír. No, pero la gracia, eso se penaliza. ¿Vale personajes muertos ficticios? También. No, pero si son ficticios siempre han de ser Dios. ¿Cómo que personajes muertos y ficticios? Un personaje de ficción que en la ficción muere. Claro, Simba, por ejemplo. Eso es. El padre Simba. Eso es, Jesús Gil y Simba. Yo es que la ficción... Esa es buena también. Tú eres muy bueno jugando a este juego. Es un Gil y Simba. Madre mía. ¡Kakura Matata! Yo creo que habría que encontrar la manera de penalizar la comedia. O sea, si lo haces por la risa, penaliza. Claro, porque tienes que jugar en serio. Lo que estás buscando en este juego es un análisis psicológico de la persona con la que estás jugando. Exacto. Alex, este dato es cierto. Que en el fondo revele esto, muchas cosas sobre tu intimidad. Perdón, hay un dato que está por encima del programa. Hostia. Dice Alex, Pinacho. La puerta dimite. Son las 2.57. Hemos venido en mangas de camisa. Y dice Alex que va a empezar a llover muchísimo. Y ha puesto, por favor, acabad. Vale. Hostia. Vale, vale. Es la primera vez que las condiciones climatológicas fuerzan el final del programa. Sí, porque cuando Filomena no teníamos... Por eso. Nacho, se puede. Por lo tuyo se puede acabar otro día, ¿no? Claro. Es que a ver si nos vamos a mojar ahora. Hace un año esto, Alex no dijo, hay que terminar el programa porque va a venir una pandemia. No. Hace un año no estuviste tan vivo, Alex. ¿Eh? En cambio ahora cuatro gotitas ya... Ya podías haber avisado. Ya te pone la nota. Vale, pues nada, nos vamos corriendo porque va a llover mucho. Sigan jugando en sus casas al shipeo de los muertos. El shipeo de los muertos. Hay que buscarle un nombre. Falta, es verdad. Dead ship. Dead ship. La vida moderna. Y si tuvierais el poder de cambiar algo en el programa, cualquier cosa, ¿qué cambiaríais? A los tres idiotas. La rabia, la rabia.